En Guatefutbol.com me da mucho gusto saludar al director técnico de Santa Lucía, Cozumalguapa, el nicaragüense Mario Francisco Acevedo. Mario, qué gustazo saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Mucho saludarte también para mi persona. Bueno, contentos con este nuevo reto, con este proyecto que se nos presentó a finales de año prácticamente. Sabemos que la tarea es complicada, pero si decidimos aceptar el reto, obviamente porque consideramos que tenemos el material humano y estamos lo suficientemente capacitados para sacar al equipo adelante, ¿verdad? Hemos trabajado alrededor ya de cinco semanas, tal vez nos adelantamos a la mayoría de equipos, pero sabíamos que para conseguir resultados teníamos que trabajar desde un inicio fuerte. Es lo que hemos conseguido. Tenemos un grupo bastante equilibrado en todas sus líneas y creo que, si bien es cierto que tal vez hay instituciones mejor armadas, creo que vamos a ser un equipo competitivo. Mario, ¿cómo se da tu vuelta a Santa Lucía, Cozumalguapa? Porque mucha gente quizá no lo recuerda, pero tuviste un gran pasado por azucareros en aquel entonces, siempre representativo futbolístico del municipio de Santa Lucía. Sí, es un club al que yo le guardo mucho cariño, siempre le tuve mucho aprecio. Quedamos campeones en el año 95, si no estoy mal. Ascendimos al equipo por primera vez a Liga Mayor. Teníamos un gran plantel, ya me acuerdo muy bien, mucha gente de experiencia. Algunos jugadores de comunicaciones fuimos prestados al equipo de azucareros, con Verón, que venía a ser campeón también. Entonces fue un gran año ese. Prácticamente manejamos todo el torneo de principio a fin. Y siempre tuvimos muy lindos recuerdos, ¿verdad? Después estuve un par de años más en Liga Mayor, que también tuvimos muy buenos equipos. El equipo de azucareros siempre fue un equipo muy competitivo, ¿verdad? Como lo recordarán. Y siempre le guardé mucho aprecio. Por esa forma la gente siempre ha sido, siempre las veces que me tocó llegar, he sido muy bien recibido y contento por eso, ¿verdad? Contento por el regreso a Santa Lucía, que obviamente después de varios años de haber militado ahí, siempre es muy familiar. Mario, buenos técnicos. Tuviste como jugador y también como asistente técnico. ¿A quién le aprendiste más, Mario? Porque dabas nombres como el Pocho Cortés, Juan Ramón Verón. Estuviste con Iván Franco Sopeño, Ronald González, actual seleccionador de Costa Rica, Iván que fue técnico de la selección de Guatemala. Me imagino que de todos obtuviste un poquito, pero ¿qué recordás de esos grandes entrenadores que han ganado títulos por doquier en diferentes ligas? Sí, hemos tenido el privilegio de coincidir con entrenadores que son de los más prestigiosos de nuestro fútbol. Recuerdo muy bien como jugador Verón, que era muy carismático. Él era de hacer mucho grupo. Tal vez no era lo táctico su fuerte, pero sabía manejar muy bien los grupos. Después técnicos que trabajaron muy bien, el Pocho Cortés, obviamente el Grío Roldán, también tuve en su momento. Tuve el profesor Miloc, también, que mucha gente lo recuerda. Y así una serie de técnicos que son muy conocidos acá en el medio. Ahora ya en el aspecto de dirección técnica, tuve la suerte de estar con Iván mucho tiempo en selección de Guatemala, en comunicaciones, donde alcanzamos muchos títulos. Y con Ronald González también, que es otro técnico muy preparado. Actualmente, como lo mencionaste, técnico de la selección de Costa Rica. Tuve la oportunidad de trabajar conjuntamente con ambos, con los que salí campeón en ambas oportunidades. Y siempre vas aprendiendo, siempre vas creciendo. Tuvimos la suerte también de poder ir a capacitarnos a Europa, estando con selección, estar con los siete equipos de primera división. Son cosas en las que uno va ganando mucha experiencia, y a lo largo de los años vas adquiriendo mucho conocimiento. ¿Qué es lo que te lleva a hacer lo que uno es al día de hoy? Y la responsabilidad como jugador, como asistente técnico y como entrenador es rica, pero asumir el rol como entrenador, ¿cómo te tiene a pocas horas ya de que se escuche ese pitazo inicial de la competencia? Muy contento, muy contento. La verdad es que muy satisfecho también. Hemos trabajado fuerte. El grupo ha sido muy receptivo desde un inicio. Dejamos las cosas claras. Nosotros siempre dijimos, queremos un equipo de talles. Y para tener un equipo de talles, obviamente hay que trabajar muchísimo. Desde el primer entrenamiento que damos, dejamos las cosas muy claras con los jugadores. No nos gusta trabajar nunca a medias. Somos muy exigentes. No nos gusta dejar cabos sueltos. Nos gusta preocuparnos en todos los detallitos. Que al final el jugador se va a sentir mucho mejor dentro de la cancha. Ese ha sido prácticamente nuestra idea de trabajo. Creo que hasta el momento los jugadores lo han asimilado muy bien. Para nosotros es sumamente importante que ellos tengan una idea muy clara de qué es lo que nosotros tenemos que hacer dentro de la cancha. Eso es importantísimo. Un orden. Un orden táctico. Nosotros con orden, obviamente, estamos más cerca de conseguir resultados. Y después el sacrificio. La intensidad. Todo eso lo trabajamos en todos los entrenos. Entonces al momento de llevarlo ya a la cancha en un partido, obviamente va a ser más fácil. Mario, justamente en esos detalles, no te diste cuenta, pero reforzaste. Seguramente que sí te diste cuenta. Reforzaste la columna vertebral de Santa Lucía y por gente ya de experiencia en la Liga Nacional, con calidad. El abuelo Morales, Emerson Cabrera, Ángel Porras, Isaac Acuña. ¿Qué Santa Lucía y Cochumalhuapa veremos en este cierre de temporada? Será muy exprés el torneo por el tiempo. Y además con la sombra del descenso a la vuelta de la esquina, porque para nadie es un secreto que Santa Lucía terminó en esa posición cercana a los números rojos. Sí, estamos muy conscientes de la posición que se encuentra el equipo, ¿verdad? Estamos muy atentos con eso. Lo sabíamos desde un inicio. Como te lo mencioné antes, queremos un equipo sumamente ordenado, que sepa qué jugar, que sepa cómo desenvolverse en cada uno de los sectores de la cancha, en cada una de las zonas, en cada uno de los puestos. Hemos trabajado mucho para tratar de llevar lo mejor posible a todo ese tipo de detalles y al mismo tiempo queremos un equipo muy intenso, un equipo dinámico, con buen trato de pelota, pero sobre todo que sepa aprovechar en los momentos claves de juego para nosotros poder hacer daño. Al final lo que deseamos es ser un equipo práctico dentro de la cancha. O sea, va a ser un equipo combativo, un equipo competitivo, un equipo bien ordenado y esa es la idea de nosotros, ¿verdad? En base a todo lo anterior, poderle hacer pelea a cualquier equipo de Liga Nacional. ¿Y cómo da la vuelta la pelota y da vuelta la vida? Porque te toca enfrentar de arranque a otro de tus ex equipos como jugador antiguo a GFC y por el cual pasaste también durante bastante tiempo. Antigua sabemos lo que es, tuve la oportunidad de presenciar uno de los últimos partidos sabiendo que ya íbamos a arrancar contra el equipo antigüeño, un equipo muy ordenado, sí le ha dado mucho orden táctico al equipo, un equipo bien trabajado, por cosas del fútbol muchas veces no estuvieron en la final, no es de merecimiento, pero estuvieron muy cerca de estar en la final, eso significa que hubiera sido uno de los dos equipos más fuertes del torneo anterior. Pero bueno, como te mencioné, nos hemos preparado fuertes, creo que estamos listos, vamos a llegar en el momento que nosotros queríamos al arranque del torneo, vamos a preparar ese partido como tiene que ser, como nos hemos venido preparando todas estas semanas y sabemos que va a ser un partido, pero nuestra idea de un inicio es en casa nos tenemos que hacer respetar y los puntos en casa se tienen que quedar. No sé si aplicar la vieja fórmula que decían antes los entrenadores para el clausura, si logran la clasificación, seguramente se escapan de toda posibilidad de descenso. Lo hemos analizado justamente como lo estás mencionando, sabemos que si nosotros clasificamos estamos prácticamente descartando cualquier posibilidad de descenso, objetivo que se trazó el club, como institución es obviamente permanecer en Liga Mayor, nosotros queremos ir a la clasificación, creo que hemos conformado un equipo que va a ser competitivo, no tengo duda al respecto, después veremos si los números nos respaldan, pero en base a trabajo, en base al grupo, yo creo que esto va a ser una linda experiencia para sacar adelante a la institución. Mario, por último, un cuerpo técnico de peso, el que has conformado, y no lo digo necesariamente porque pesaros y está un poco pesado, ¿verdad? Sí, sí, bueno, también lo tenemos que cuidar un poquito al tanque de país, alineando también con el clima, le va a favor de cero también bastante. Bueno, tenemos gente que es conocida en el medio, ¿verdad? Dwight, de su experiencia a nivel internacional, yo lo tuve asistente en comunicaciones, una categoría, ya había trabajado conmigo, ya dirigió en primera edición también, ya fue campeón nacional en categoría especial, hizo comunicaciones, ya estaba dirigiendo ahorita un equipo de tercera edición, ustedes tienen cierta experiencia, ¿verdad? que viene a colaborar, es una persona de mi total confianza y eso es importantísimo. Después se sumó el Tigrido Hernández, que sabemos que tiene experiencia también en el medio nacional, con el profesor Gustavo Morales, no había tenido yo el gusto de trabajar, pero tenía muy buenas referencias y las referencias no me hicieron quedar más, es un excelente profesional, pero sobre todo es una gran persona y ellos son los que van a trabajar conmigo para sacar este objetivo adelante. Mario Francisco Acevedo, qué gusto tenerte en guatefútbol.com, el portal del Fútbol Chapín, te mando un fuerte abrazo y que tengas un buen torneo, clausura, en esta nueva etapa, como entrenador titular de Santa Lucía, con su mal guapo. El gusto es mío, Luis, me da mucho gusto también podernos reencontrar acá nuevamente, siempre somos muy abiertos a la gente de prensa, de comunicación, para lo que necesiten, siempre estamos a las dos. Gracias Mario. Gracias.